Decimonovena edición, como te decía, un clásico total ya 19 años, clásico del último fin de semana de enero. Como bien decís vos, también son más de 140 bodegas que se presentan, bodegas de todas partes del mundo. Brasil, por supuesto, Uruguay, Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Italia, España. Algunos de los países que presentan sus vinos en esta, como te decía, decimonovena edición. Más de 600 etiquetas en total. Y por supuesto que un espacio no solamente de disfrute para aquellos que les gusta el vino, sino también de disfrute de gastronomía, de posibilidad de encontrarse o reencontrarse con gente amiga. Personalmente es un momento que vuelvo a ver a muchos amigos que veo solamente en esta edición del Salón del Vino. Y una edición con muchas novedades también, por supuesto, mucho protocolo sanitario, por supuesto, pero también muchas novedades. Nuestra idea siempre es sorprender a todos los que nos visitan y en esta edición no va a ser la excepción. Mirá, se puede adelantar, se puede adelantar, va a haber distintos espacios, va a haber, por supuesto, música en vivo. Ale La Croa va a estar como DJ musicalizando. Vamos a tener cada 45 minutos un momento sorpresa en los distintos lugares, que no tenemos dudas van a hacer sorprender a aquellos que nos visitan. Muy, muy novedoso en ese sentido. Bueno, la gastronomía también va a ser uno de los puntos que vamos a presentar distintas opciones. Así que les diría que, como adelanto solamente eso y la sorpresa, vengan a verlas acá al Salón del Vino. Hablamos de este viernes y este sábado, ¿no? Exactamente, este viernes y este sábado. Las entradas se están vendiendo a muy buen ritmo por Red Tickets. Hay un importante beneficio también para aquellos que tienen tarjeta Itaú del 25%. Y como te decía, son dos jornadas de 9, 21 horas a 1 de la mañana. Uno durante ese espacio puede disfrutar tanto vino como su cuerpo resista. El Salón del Vino empieza a las 21. De 21 a 22, 30 se puede comer algo, disfrutar un vino. De 22, 30 a 0 horas aproximadamente se puede ver el show y divertirse con este cómico argentino, que ha sido la sensación del verano. Y de 12 a 1, seguir disfrutando y comiendo los postres antes de irse a descansar. El sábado, a su vez, también vamos a hacer un evento como continuación del Salón del Vino en Ovo Beach, Bahía Osaka, que tuvimos este verano allí junto a los amigos de Osaka. Así que el sábado a la noche también se puede extender incluso un poco el plan. Se exige el programa de vacunación completo, dos vacunas como mínimo.